Gracias. 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 Bueno, gracias a todos por venir, por elegir esta charla. Tenemos pocas charlas de PowerApps hoy, la que está bien, es aquí. Y nada, antes de nada, los que no me conozcáis, mi nombre es Emanuel, trabajo como responsable de operaciones del área de transformación digital de UNEXIA y, bueno, soy MVP Office and Services y me podéis encontrar en diversos arados como estos, ¿no? Pues coordinando Madpoint con Miguel, con Olga y con Iván Gómez. Hacemos meetups mensuales, pues es la intención que tenemos. Y luego eventos de este tipo, como el Terminatura y luego al oficio. Para los que no conozcáis, bueno, antes de entrar en materia, agradecer a los sponsors, porque sin ellos esto no sería posible. Y ahora sí entramos un poco más en materia. Para los que no conozcáis PowerApps, entiendo que todo el mundo conozcáis PowerApps, ¿no? ¿Hay alguien que no conozca nada de PowerApps? ¿No? Todo el mundo lo conoce, ¿no? Bueno. Pues, bueno, un repaso muy rápido. Lo que vamos a hacer es unas novedades, repasar las novedades que ha habido de PowerApps en los últimos meses, ¿vale? Hace una semana fue el Business Application Summit en Atlanta y presentaron un montón de novedades muy, muy interesantes. Va a cambiar mucho a futuro la forma de cómo hacemos aplicaciones y la visión que tiene Microsoft sobre la plataforma de Business Application. Entonces, un pequeño repaso, muy breve, sobre PowerApps. Voy a poner aquí un pequeño repaso para que pueda, con pocos clics, con un poquito de maña, hacerse aplicaciones de negocio. Y, bueno, tenemos diferentes orígenes de datos para poder conectar. Es una de las potencias de la plataforma, los conectores de datos, ¿vale? Hay en torno a 240 o 250 conectores que nos permite conectar con la plataforma de PowerApps. Y, si no queremos utilizar estos conectores, siempre tenemos la posibilidad de utilizar el Common Data Service. ¿Conocéis todos lo que es el Common Data Service? ¿Sí? ¿No? ¿No levanta nadie la máquina? Vale. Es importante porque luego vamos a verlo en diferentes slides, entonces, por explicarlo un poco. No me voy a centrar, básicamente, en lo que es Common Data Service porque podemos estar toda la mañana, pero sí que os voy a explicar un poco, pincelada, sobre lo que es. Al final, es una entidad común de datos donde vamos a tener nuestros datos. Podemos almacenar nuestros datos en un SQL Azure, en una base de datos on-premise de SQL, o Microsoft nos provee el Common Data Service, que es un servicio común de datos donde podemos tener estructuras de datos, entidades de datos. Ahí dentro podemos tener reglas de negocio, lógicas, relaciones entre tablas. Al final, es como una base de datos, pero en la web. ¿Vale? Y la principal característica del Common Data Service es que vamos a tener todos los datos propagados entre nuestros servicios. ¿Vale? La potencia es que todos los datos que tengamos en el Common Data Service los vamos a poder replicar tanto en Dynamics 365 como en Office 365. Una de las slides que comentaron hace una semana en Business Application Summit era que cualquier, la intención de Microsoft o la misión, es que cualquier persona pueda hacer aplicaciones. Cuando dicen cualquier persona, es que cualquier persona, es decir, una persona de negocio, pueda venir y hacer una aplicación desde cero, sin conocimientos de desarrollo, sin un background técnico, pero que conoce el negocio. Conoce el negocio, sabe cuáles son las reglas de su negocio y puede crear aplicaciones con un poquito de baña. ¿Vale? Esto es lo que nos ha estado diciendo Microsoft durante los últimos meses, los IT Vision Developers, nos ha estado agilizando sobre los Power Users y en las últimas semanas, en los últimos meses, ha introducido el concepto de IT Developers o Pro Developers. Ahora veremos cuál es la diferencia. Hasta ahora, mucha gente decía, esto es para gente que se va del desarrollo. Esto es sólo para hacer aplicaciones de negocio, pero con fórmulas de Excel. Pues no. Ahora, alguien de desarrollo puede hacer cosas muy potentes dentro de Power Apps y luego veremos cuál es el camino que va a seguir a futuro. Por seguir haciendo un poco de recapitulación, estas slides las habéis visto 800 veces, pero es necesario para entender un poco luego lo que vamos a ver. Podemos tener dos tipos de aplicaciones. Podemos hacer dos tipos de aplicaciones. Las aplicaciones de tipo Canvas, en el que tenemos el control del pixel, podemos poner la imagen en cualquier punto de la pantalla y tenemos el control total sobre los controles. ¿Vale? Podemos generar desde cero este tipo de aplicaciones. Podemos consumir diferentes fuentes de datos. ¿Vale? Y por otro lado tenemos las Model Driven Apps que inicialmente empezamos a hacer aplicaciones desde un modelo de datos. Aquí es donde he entrado el Common Data Service que os decía. Estas aplicaciones se utilizan básicamente con Common Data Service. También podemos utilizarlas aquí, pero principalmente, y por temas de licenciamiento no vamos a entrar, pero por temas de licenciamiento cuando tienes acceso a Common Data Service te permiten hacer Model Driven Apps. ¿Vale? Eso es. Podemos, ya os digo, el tema del licenciamiento aquí es complejo. Sí, sí, sí. Entonces, simplemente quedaros con el concepto de que cuanto más te vas a hacer este tipo de herramientas con Common Data Service, necesitas un plan superior. ¿Vale? Plan 1 o plan 2. Bueno, estos son los dos tipos de aplicaciones que podemos hacer a día de hoy. Cuando hablamos de Pograps tenemos que hablar de algo mucho mayor, porque Pograps forma parte de una plataforma global que se llama la Pograps, ¿vale? Que tanto estéis oyendo a la Pograps como los productos. Realmente la Pograps, la Pograps, Microsoft lo que quiere es que, lo que hemos dicho antes, cualquier usuario de negocio sin tener un background de desarrollo pueda hacer aplicaciones. Y para eso tenemos una serie de servicios. Power BI para poder explotar los datos, Pograps para poder hacer aplicaciones de negocio, que hemos dicho, es lo que nos vamos a centrar hoy, y Flow para automatizar procesos. ¿Vale? Pero como veis abajo, hay otra pequeña capita que es lo que hemos dicho, el Common Data Service, servicio común de datos, entidades en la nube, entenderme el SQL para Power Apps, ¿vale? Data Connectors, tenemos 200 y pico conectores que podemos conectar a oraciones de datos. Y una cosa nueva que han comentado hace una semana. Ya empezaron a decirlo en abril, en otros admin que hubo, pero realmente lo han puesto en funcionamiento esta semana, que es el iBuilder. ¿Alguno de vosotros que estáis aquí, estuvisteis aquí en el workshop, que dimos? ¿No? ¿Sí? Vale. Perfecto. ¿Os gustó? ¿Sí? ¿Qué vais a decir? No, pues realmente lo que hicimos ayer fue una aplicación, que luego la veremos, que te permite crear modelos de inteligencia, ¿vale? Y en base a patrones de Machine Learning que el usuario de negocio no tiene por qué saber, puede crear aplicaciones inteligentes, ¿vale? Si hablamos solo de Power Apps, que es lo que nos vamos a centrar, ya hemos hecho esta pequeña introducción, solo hablando de Power Apps, hemos dicho que cualquier desarrollador puede hacer una aplicación, ¿vale? Pero Microsoft ha diferenciado desde hace las últimas, yo diría que meses, ha diferenciado bien lo que es los citizen developers a lo que son los co-developers. No es algo que nos sorprenda, porque ya todo el mundo sabemos y hacemos, es decir, cuando queremos extender Power Apps, tiramos de Bellicabs o de Functions, o utilizamos conectores de Azure, es decir, que no es algo que nos sorprenda, pero estas slides las he recogido, prácticamente es un plagio de las slides que ha puesto Microsoft, porque está muy bien representado el concepto de lo que quieren explicar. Tenemos una serie de servicios de Azure que podemos complementar con Power Apps, tanto de datos como de servicios propios, y en total hay como unos 32 o 33 conectores de Azure para poder conectar con Power Apps. Entonces, imaginaros, no hay límites, es decir, podemos hacer mil maravillas. Y luego hay dos pequeñas pelotitas abajo que ponen Visual Studio Code y Visual Studio, ¿no? ¿Pero esto? ¿Power Apps con Visual Studio? Pues sí. Es decir, podemos crear componentes, luego lo veremos, podemos crear componentes desde el punto de vista de desarrollador para funcionar con Power Apps, ¿vale? Bueno, esto es una pequeña introducción para que los que no conozcáis o conozcáis poco Power Apps sepáis las posibilidades que tienen, ¿vale? Me gustaría centrar la charla en las novedades, en novedades que ha habido en la última semana, que han comentado en el último SATMI, y en las posibilidades que podemos hacer con la plataforma, porque no todo son novedades recientes, hay cosas, y vamos a ver cosas, que son características que la gente no conoce, no usa, y que son muy útiles, ¿vale? Y que nos va a permitir que nuestras aplicaciones sean mucho mejor. Por comenzar con una de las novedades, para mí, de las más importantes que han presentado en el SATMI, es los Power Apps portals. Ya desde hace un tiempo, toda la comunidad demandaba que, por favor, se pudiese sacar hacia afuera a Power Apps, a gente externa, que se pudiese compartir, que los datos del Common Data Service, del Servicio Común de Datos, pudiesen interactuar con nuestros clientes, ¿vale? Y estaba votado, en el portal de ideas, estaba entre los cuatro primeros votos. Me parece que uno de ellos era, el cuarto era este. Bueno, pues, me han hecho caso, y realmente han presentado Power Apps portals. Al final es un portal donde vamos a poder crear páginas responsive, donde vamos a poder interactuar con los datos del Common Data Service. De momento, lo que dicen es que vamos a utilizar datos de Common Data Service, y vamos a poder tener la capacidad de extenderlo, ¿vale? Si no quieres utilizar plantillas y ya te vienen predefinidas, pues, puedes usar tu propio portal, ¿vale? Al final esto tendrá diferentes métodos de autenticación, podrás darle al cliente el portal, y podrás obtener feedback directamente con él. Ahora, por ejemplo, Power Apps, pues, en muchos casos utilizamos un Forms, o utilizamos SharePoint, para poder sacar y escuchar desde fuera hacia adentro, y hacer una especie de virguerías y procesos, ¿no? Con esto, pues, va a ser mucho más sencillo. Vamos a poder tener la oportunidad de darles un portal, donde para ellos va a ser el portal, y para nosotros vamos a tener todos nuestros datos en Common Data Service. Bueno, lo que he dicho antes, el portal prácticamente es, puedes arrastrar componentes, del estilo de SharePoint, para trabajar con CDS, y una de las cosas más importantes, que mucha gente no sabe, es que los Dynamics 365 Portals que ya existen ahora mismo, que es algo parecido, se van a convertir en esto. Es decir, la tecnología que hay por debajo, está basada ya en portals de Dynamics 365. Entonces, al futuro, portals de Dynamics 365 desaparecerá, y se convertirá a esto. Pero, sin embargo, todos los clientes que ya están utilizando Dynamics 365 Portals, tendrán todas las nuevas características de Power Apps Portals. ¿Vale? Para mí, yo creo que esta es una de las características más importantes que han presentado. La segunda más importante, es la que hemos comentado antes, el iBuilder, ¿vale? ¿Cómo os explico lo que es? A ver. Inteligencia para tontos. O sea, realmente, el iBuilder no es más que una capa por encima de los servicios cognitivos de Microsoft. Y todo lo que podemos hacer ahora mismo, todo lo que os voy a enseñar hoy, ya lo podíamos hacer hace tres meses, conectando un Power Apps con una Logic App, con una Function y con un servicio cognitivo. Sin embargo, hemos dicho que Microsoft quiere que cualquier persona de negocio, cualquier persona pueda hacer aplicaciones, ¿no? Entonces, lo que les está dando es un portal para poder crear modelos de inteligencia, modelos de Machine Learning, y poder hacer aplicaciones sin tener que preocuparse de cómo está por debajo montado esto. Al final, montar modelos de Machine Learning en las empresas es muy costoso. Necesita gente de Data Science, desarrolladores que controlen bastante. Y Microsoft lo que pretende con esto es que sea mucho más... democratizar un poco todo esto. Que sea mucho más fácil. Que puedas hacer aplicaciones sencillas. De momento ya veréis que lo que provee es algo sencillo, pero tienen una hoja de ruta para que haya un montón de componentes y que todos los servicios cognitivos, que al final es lo que tiene por detrás, los servicios cognitivos de Azure, estén enmascarados en este tipo de módulos. Hemos dicho, por lo tanto, conectores, el iBuilder, que es una cosa que ha aparecido de repente, y el Common Data Service. Todo esto lo podemos utilizar juntos, ¿vale? El iBuilder consume de momento datos de Common Data Service, por lo tanto, con los datos que ya tenemos en las entidades en nuestro Common Data Service, podemos hacer modelos de inteligencia. De momento, los podemos usar tanto en Power BI y en Power Apps como en Flow. Bueno, en Power BI no lo he visto, pero en la slide lo pone en Flow y en Power Apps. Y por lo tanto, como el Common Data Service tiene un servicio común de datos entre Dynamics y Office 365, también podemos hacerlo con datos de Dynamics, ¿vale? Tenemos cuatro tipos de modelos que podemos crear en el portal. Ahora tenemos una pequeña demo de uno de ellos. El primero de ellos es la clasificación binaria. Me voy a quedar aquí... El primero de todos es la clasificación binaria. Con datos históricos que tengamos ya metidos y entrenados, al final veis que es un portal donde nos permite entrenar el modelo. No tenemos que preocuparnos por debajo como está hecho. Lo que nos permite es entrenar el modelo y, en base a unos patrones históricos, nos da resultados booleanos. Sí o no. Clasificación binaria. El siguiente de ellos es el procesamiento de formularios. Digitaliza los formularios y saca estructuras. Imaginaros PDFs, un PDF, le hemos entrenado para enseñarles cuáles son las regiones del PDF y sacamos información del PDF. Imaginaros lo potente que es esto. Es decir, con todos los servicios y con todo el conocimiento que tenemos, llega una factura por correo, esa factura la metemos, estamos escuchando con un trigger, mete en flow, se procesa, sacas los datos y haces con ello lo que quieras. Y no has tenido que sacar la factura, está en el adjunto y no has tenido que hacer nada. Con esto lo podemos hacer, extraer los datos. Antes, ¿qué hacíamos? Un servicio de Azure, un OCR, un servicio cognitivo, un no sé qué. Un montón de servicios y un montón de coste para el cliente. Y ahora con una licencia Plan 2 de Pogra, ya lo tiene todo. A ver, evidentemente está limitado. Si queremos hacer algo mucho más complejo, nos vamos a servicios cognitivos de Azure. Pero lo podemos hacer. El siguiente es la detección de objetos. Este es el que hicimos en el workshop de ayer. Hicimos una pequeña aplicación que nos reconocía objetos. Lo mismo, en base a patrones de Machine Learning, le entrenamos en imágenes. Si os fijáis, es un Custom Vision de Azure y por debajo. No tiene nada más. Entonces, le entrenamos y cuando le subimos una foto o le adjuntamos una imagen con un control que veremos luego que está dentro de Power Apps, nos reconoce el objeto, porque lo hemos entrenado. Y por último, la explicación de texto. Nos permite etiquetar entradas de texto. Muy útil. Imaginaros un centro de soporte que recibe 400 feedbacks al día, a través de la herramienta que sea. Pero recibe 400 feedbacks al día. Puedes clasificar todo el texto que te entra y categorizarlo. Y en función de eso, enrutarlo y llevarlo a las diferentes personas que tienen que dar respuesta. Es muy potente esta parte. Y bueno, os voy a enseñar cómo funciona la detección de objetos. Y bueno, vamos a ver. Y bueno, vamos a ver. Una pregunta. Sí. Lo del Common Data Service, ¿qué sería? Lo de las entidades que tenemos ahora mismo en Power Apps? ¿O es distinto? Las entidades que puedes crear dentro de Power Apps. Sí. Es el Common Data Service. Eso, ¿no? Eso. Estaba pensado y digo, vale, vale. Porque ahí sí que tienes claves y todo. Eso, efectivamente. Puedes crear claves, relaciones 1 a n, n a 1, n a n, importante, ¿vale? Todo ese tipo de cosas lo puedes hacer bien. Vale. A ver si me deja hacer esto. Me dice que se ha acabado la clave. Si no, no enseño directamente desde Power Apps. Si no, no enseño directamente desde Power Apps. No enseño directamente desde Power Apps. Bueno, a ver Ya veis que es muy sencillito Bueno, primero dentro del portal de Power Apps Veis que aquí aparece la opción de iBuilder Esto nos ha aparecido la última semana Hay dos opciones, crear y ver los modelos Para crear un modelo nuevo Nos aparecen las cuatro cajitas que hemos visto antes Y vamos a seleccionar el de modelo de protección de objetos Para que veáis cómo funciona esto Lo primero de todo me dice que selecciono los nombres de los objetos que quiero detectar Automáticamente veis que me saca las entidades del Commodore Service Es decir, tienes que tener tu entidad creada para poder crear un modelo Por lo tanto, si tienes una estantería con melocotones Pues tendrás que tener una entidad de producto con un nombre Y dentro de los melocotones En este caso tengo Product Y dentro del Product Pues en el campo Name Cuando selecciono me aparecen los diferentes productos que quiero detectar No lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho Pero os lo enseño para que veáis Aquí pondríamos el portátil, el teclado, etc. Me voy a salir para enseñaros uno montado Porque si no, se nos va a ir el tiempo Y queremos ver muchas cosas Para ver los modelos que ya tenemos creados Entramos en modelos Veis que tengo aquí ya el modelo creado, publicado y activo Cuando entro dentro Puedo decirle nueva versión De la publicada o de la versión entrenada Voy a modificar la versión publicada directamente Pero puedo tener versiones entrenadas Que igual me da un porcentaje de entrenamiento peor Y no publico Veis que me lleva la misma pantalla Tengo los nombres seleccionados Cuando ya los tengo seleccionados Lo que quiero detectar Le digo siguiente Aquí me pide que agregue imágenes Entonces Te dice que como mínimo Agregues 15 imágenes por objeto Yo por experiencia Hasta que no he agregado 90 imágenes No he visto que el modelo Funcione correctamente Pero bueno Pone 15 aquí Bueno Pues es muy sencillo Es que es para tontos Ya lo veis Es decir Agrega las imágenes Una de las tienes dentro Voy a agregar alguna más Para que veáis como funciona Voy a agregar alguna que tengo por aquí Una de estas Pues vamos a agregar Estas tres Cargamos las imágenes Una vez que están cargadas Y ya Hasta que no tienes mínimo 15 Por el producto que has seleccionado No te dejas ir adelante Es decir que es verdad Entonces Una vez que ya están cargadas Podemos entrenarlas ¿Vale? Tenemos tres sin entrenar Esta es la parte un poco coñazo Pero bueno Pues esto es lo que tiene No tener que preocuparte Lo que funciona por debajo Que al final necesitas entrenar las imágenes Tienes que entrar a cada imagen Y seleccionar la imagen Y decirle Que producto es ¿Vale? Es decir Pues en este caso LED monitor En este caso Teclado Y en este caso Ratón Una vez finalizado El modelo se entrena Para ir al fondo Tengo algún crack De Machine Learning Que estará diciendo Este ¿Verdad? Si el Machine Learning Es más complejo Que todo esto Vale Una vez Que ya tengamos Todo esto hecho Entrenamos el modelo ¿Vale? Una vez que ya tenemos el modelo Y luego lo tendremos disponible Y lo podemos usar ¿Cómo lo podemos usar? Creando nuestra aplicación Desde cero Creamos una aplicación Desde cero Y veis que Aquí Por ejemplo Voy a crear una pantalla nueva Veis que aquí Cuando creo Una pantalla nueva Me aparece En la pestaña de insertar Una opción Que es el iBuilder Los modelos que he creado ¿Vale? Tenemos tres opciones Lector de tarjeta de representación Un procesador de formularios Que hemos visto Que era el de antes Y detector de objetos ¿Vale? De momento De momento Microsoft Va a crear estos tres componentes Seguramente al futuro Vaya a crear muchos más Lo que vamos a hacer Es agregar un Un control de detector De objetos Nada más entrar Ya nos aparece una pestañita Y nos dice Elige tu modelo de IA Si no tuvieses ninguno creado No te aparecería nada Entonces Como hemos creado uno Lo seleccionamos Así de sencillo Hemos seleccionado El modelo de IA ¿Vale? Y entonces Ya podemos jugar con él Ya tenemos Ya tenemos el modelo Tenemos el objeto Y tenemos las propiedades ¿Vale? Me voy a ir a la pantalla Y ya tengo hecho Para enseñaros En este caso El objeto se llama ObjectDetector1 Y lo que he hecho Ha sido crear cuatro labels Sencillos Con unos contadores En los contadores En la propiedad text Le he hecho una pequeña función Que es Cuéntame Las filas De ¿Veis el objeto? Punto VisionObject Punto Com Siempre y cuando sea mayor Que Cero Y que el nombre De lo que me venga En el objeto Sea igual al monitor De tal forma que Me cuenta solo Si la imagen Ha detectado Tres elementos Me cuenta solo De los Si hay un monitor Me cuenta un monitor Si hay dos monitores Me cuenta dos monitores ¿Vale? Muy sencillo Para que lo veáis funcionando Así igual con el resto Para que lo veáis funcionando Le voy a meter una imagen Ahora es lo típico No, que no funciona A ver Vamos a meterle Esta No voy a jugar Nunca la he hecho con esta Voy a meterle esta A ver que detecta ¿Veis? Pues ha detectado Mira La taza de café La detecta como un ratón También ¿Vale? Pero veis que Al principio Cuando tenía 40 imágenes Pues no era tan inteligente Cuando ya le he metido 90 imágenes Ahí aburrido en casa Etiquetando imágenes Pues ya ha detectado Un poco más ¿Vale? Dime Una pregunta ¿Los modelos Hay alguno ya Preentrenados por ellos Que se pueden usar? ¿O hay que...? No Es la caja tonta Que tú tienes que entrenar Pero es caja tonta Es decir Tienes que meter imágenes Y entrenarlo No tienes nada Que te... Hay un modelo Que es... Que no es un modelo Como tal Es un pequeño servicio Que ya tiene hecho Microsoft Que al final Si os fijáis La gente de la comunidad Empieza a hacer virguerías Empieza a publicarlo En las comunidades Y luego Microsoft Les copia Entonces lo que Lo que ha hecho ha sido Crear el lector de tarjetas Que el lector de tarjetas Michael Wuzowski Lo hizo hace cuatro meses Y fue un boom ¿No? Pues es una gel Oye O sea Es que Yo me creo una pantalla Le digo Le agrego El lector de tarjetas Es un componente Que no necesita entrenamiento ¿Vale? Los dos necesitan entrenamiento Y diréis ¿Por qué no están El de predictibilidad de texto Y el binario? Porque son dos modelos Más para usar con Flow ¿Por qué? Lo que os he dicho Llega una factura Lees los datos Y los procesos ¿Vale? Estos como son más De custom vision Para usar con imágenes Pues te lo ponen aquí El lector de tarjetas Ya veis Sencillo Y aquí dentro Le creo una etiqueta Una etiqueta Otra etiqueta Y otra etiqueta Y aquí dentro Le digo Bueno Perdenadme Hacerlo así Lo guarrillo Pero Y le digo Nombre Con catenas Con ¿Cómo se llama? Business card leader ¿No? Business card leader Uno Punto Creo que es Full name Ya está Ya está No necesito nada más ¿Qué más? El email No O el apellido Y le digo Business card object Card leader Perdón Punto Last name Y el último El email ¿Vale? Pues lo mismo Es decir El email Le voy a decir Email La con catenas Con Business card leader Punto Email Esto Hemos tardado Unos segundos Esto lo guardamos Lo publicamos Que pena que no me funciona Lo del móvil Queda más chulo Pero bueno Lo enseño por aquí Y ejecutamos La aplicación Esto es Con el móvil Escanearíamos Una tarjeta De presentación Me voy aquí A las imágenes Creo que tengo aquí Una Hicimos De pruebas De ayer Esta ¿Vale? Y veis que me detecta Directamente Las cosas Una tontería Pero esto Pues No Nos lo pone No necesita Entrenamiento Es un componente Que se puede usar Y tendrá su utilidad Yo no lo veo mucha Pero tendrá su utilidad Queda bien Para que Queda la demo De puta madre Pero ya está La L La L Si Pero bueno Esto está en fase Beta Está en preview Todo esto está en preview ¿Y cuándo se va a poder usaría? ¿Y cuándo se va a poder usaría? No lo sé En este caso En este caso Esto estaba Bueno, si no hay que consultar Creo que en octubre En octubre es cuando En octubre hay un evento grande En octubre hay un evento grande Que todas estas novedades Que pone en preview Yo creo que las van a mostrar Vale Bueno Voy a continuar sin tiempo Y tengo un anteno Para exportar Entonces Sigo Vaya Ángela De otra forma Que no veo Son los componentes reusables ¿Los conocéis? ¿Alguno conocéis los componentes reusables? ¿No? Vale Esto nos permite Poder Reusar los componentes Lo que habéis visto Que he hecho yo Copiar y pegar Copiar y pegar Los controles Eso es un coñazo Pero cuando tenemos Una aplicación muy grande Estamos todo el día Copiando y pegando Y la gente decía Oye Esto es una locura Entonces Lo que ha hecho Microsoft Es crear los componentes reusables Esto ha cambiado por completo La forma de como creamos Las aplicaciones Porque podemos tener Una instancia maestra De un control Y poder reusarlo A través de nuestras pantallas Y nuestras aplicaciones ¿Vale? Como me voy a quedar sin tiempo Voy directamente A enseñaroslo Que va a ser lo mejor Entonces Es muy importante Porque creamos Una instancia maestra De un control Ese control Es único Y luego podemos crear Tantas instancias Como creamos Dentro de cada pantalla Podemos crear Propiedades personalizadas Esa es la potencia De los controles Le podemos decir A un control A ver Lo voy a enseñar Ahora lo vais a entender Le podemos decir Que tenga Unas propiedades determinadas Y luego podemos usar Esas propiedades Y modificarlas En las pantallas ¿Vale? Mirad En este caso Yo tengo Un control Veis aquí Una pestaña Que pone componentes ¿Vale? Esto se activa A través del portal En la configuración Es una característica Experimental La podéis activar Aquí abajo ¿Vale? Un botoncito Que hay ahí abajo Una vez que está activado Te aparecen los componentes Y puedes crear Un nuevo componente En este caso Veis que es un control numérico De subir y bajar ¿Vale? Y tiene una serie Propiedades Propiedades de salida Propiedades de entrada No me voy a detener Que nos quedamos sin tiempo Propiedades de salida El value Tenemos el valor Que tiene el control Para utilizarlo Propiedades de entrada Pues las propiedades de entrada Nos permiten hacer esto Dentro de una pantalla Yo puedo agregar El mismo control ¿Veis? Cuando le digo insertar Tengo una pestañita aquí Que pone componentes ¿Vale? Le puedo decir Agregame un componente Un componente nuevo Este componente Veis que me agrega El de por defecto La instancia maestra Y tengo una serie Propiedades Yo le puedo cambiar Las propiedades Máximo 100 ¿Vale? Máximo 100 O 200 El incremento De 50 ¿Vale? Y esto lo que hace Es que me va Incrementando El control El control De 50 Hasta 200 Máximo Pero este de aquí Lo he configurado De otra forma Y me va incrementando De 5 en 5 ¿Veis? Entonces yo tengo Un control maestro Que lo puedo editar En cualquier momento Que yo lo puedo decir Aquí botón derecho Editar Me lleva a la pestaña De componentes Lo puedo editar Y lo puedo reutilizar Luego en cualquier pantalla Con propiedades personalizadas Brutal Porque antes teníamos Que copiar y pegar Todos los controles Y no podíamos jugar Con estas propiedades ¿Vale? Una pregunta Cuando tú Por ejemplo Estás desarrollando O estás Haciéndolo De repente Dices Oye Esto es suspectible De ser un control Tienes que irte allí Y volverlo a hacer de nuevo O puedes de alguna manera Sobre la marcha Y decir Oye Generame un control A partir de eso No Tienes que cogerte tú Los componentes Y crearte un control Desociado Y hacerlo ¿No? Sí Hay aplicaciones Que ahora mismo Tendréis hechas Que diréis Joder Esto es brutal Pues hay que hacerlo De cero Lo que pasa que luego Te lo puedes ahorrar Lo mismo con esta cabecera Al final veis Que tiene un texto Un fondo Esta cabecera luego Yo puedo crear una pantalla nueva Y agregar la cabecera Directamente Y es que no tengo que hacer nada Simplemente Le digo Insertar Componentes Componentes Cabecera Y me la inserta Y veis que ha insertado otro color Pero yo luego En las propiedades Le puedo poner aquí un texto Que se llame Home A otra pantalla Le puedo poner Detalle Es decir Que puedo utilizar El mismo control Y crearme yo Las propiedades Que yo quiera Eso es importante Los componentes Van por una aplicación O sea no puedo utilizar Los componentes De la aplicación Muy buena pregunta Es lo que iba a decir ahora Los componentes Se pueden exportar E importar Entre aplicaciones Esto es importante ¿Por qué? Porque podemos Importar un componente Y veis que yo tengo Aquí una hamburguesa Un componente de hamburguesa Lo importo Y automáticamente En mi aplicación Tengo mi librería De componentes ¿Vale? Mi librería de componentes Entonces en esta pantalla Yo le digo Agrégame La hamburguesa ¿Vale? A ver No me la he agregado No me la he metido A ver Importar Reemplazar Vale Entonces aquí dentro Yo le puedo decir Una pantalla Agrégame El componente de hamburguesa Porque lo he metido Y lo tenía por ahí No hace falta refrescar No hace falta refrescar Debería aparecer ¿Vale? Otra pantalla nueva Componentes Pues nada El efecto Sí Bueno, está aquí la muro de Sanchez Agregaríamos esto Y esto lo único que hace Es ¿Veis? Pues es Sale un menú contextual ¿Vale? Y te aparece Un pequeño menú ¿Vale? Y esto lo podemos tener Como componente Y utilizarlo en cualquier Aplicación que queramos Nos ahorramos tener que hacer esto Y nos ahorramos mucho tiempo De desarrollo ¿Vale? A ver ¿Y dónde se crean Estos componentes Globales? Aquí La pestaña de componentes Tienes una librería de componentes Bueno Y ahí lo exportas Digo Para que sea luego Para que lo puedas importar Luego Los proyectos Aquí Botón derecho Exportar e importar Ok Tú le puedes exportar El que quieras E importar el que quieras ¿Vale? Y puedes utilizarlo entre pantallas No solo entre pantallas Sino entre aplicaciones Ok Al final con el tiempo Te irás haciendo tu librería Y tendrás un montón de componentes Para reutilizar Aquí abajo Yo he visto pantallas Que me han enseñado Aquí abajo Va a haber Otra pestañita Será la de app Y otra pestañita Será componentes Con una librería de componentes Que Microsoft está desarrollando Ahora mal Y nos va a dar Componentes Por defecto De cabecera De todo este tipo de cosas ¿Vale? Eh A ver Yo pensaba Que me iba a quedar corto A ver Y componentes Que le den Entre sí Configuraciones Imagínate Que yo tengo El componente Home Cabecera Y el día de mañana Quiero cambiarle Todo el color A toda mi aplicación ¿Hay alguna forma? O tengo que ir Cabecera a cabecera Y cambiar el color Cada uno Porque cuando tú Cambias la instancia maestra Se cambian todas Vale Es decir Tú puedes tener una instancia maestra Y generar instancias pequeñas En cada pantalla Y puedes tener sus propiedades propias Cada una tiene su instancia Pero si cambias la general Lo que haces automáticamente Es actualizar a todos Vale ¿Vale? Es un poco Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado O sea Una vez que tienes el componente No lo toques Y lo te da bueno Al final lo que haces Cuando creas un componente Si tuviéramos más tiempo Que lo enseñaría Es que La propiedad que pone RGB y el color Tú le dices Parent Punto O sea Nombre de componente Punto Y la propiedad Y eso automáticamente Es referencia A lo que le pongas tú Luego a una instancia pequeña Bueno Y eso Me imagino que aplicará Al scope Porque si tú Exportas ese componente Entonces tiene otro comportamiento Otro ámbito Solo es dentro de la aplicación Vale Es muy interesante Que lo investiguéis Porque Es que cambia la forma De cómo hacemos aplicaciones Totalmente ¿Vale? Así Luego Unas pinceladas Muy rápido Lo que hemos dicho antes De los Pro Developers Hay un framework Para crear Componentes En Javascript Entonces Un desarrollador Con un background En Javascript Tapescript Puede crearse Su propio componente Y poder Subirlo de momento Solo funciona Con las Model Driven Apps De momento No funciona Con las Canvas Apps Pero lo que Microsoft Quiere hacer Es Que los componentes El framework De componente Funcione Tanto para las Canvas Como las Model Driven Apps De tal forma Que Esto que hemos visto ahora Tendremos la oportunidad De crear Aplicaciones Componentes Como lo he hecho yo ahora O a través De línea de código ¿Vale? Y tendremos Componentes Mucho más complejos Y componentes Más sencillos Volvemos a lo mismo Una persona de negocio Se puede crear Sus componentes O un desarrollador Se puede crear Sus componentes ¿Vale? También vamos a tener Páginas Responsive Os quería enseñar Yo hoy Temas de Responsive Pero se me iba a ir El tiempo Entonces Quedaros con el concepto De que Microsoft Eso está investigando No está para octubre En octubre no vamos a tener esto Pero está en roadmap Está investigando regiones Y arrastrar componentes ¿Vale? Entonces al final A futuro Van a haber Páginas Regiones Y componentes Eso va a ser El futuro Del diseñador De Pobra ¿Vale? ¿No preguntan Lo del portal? O sea ¿Cómo lo generas El portal? De momento No lo han enseñado O sea Es la posibilidad Que va a ser Va a ser Pues lo que tiene Ahora mismo Día mis 35 portals Es crearse un portal Y poder Con los datos De cds Poder sacarlos Hacia fuera En entorno Securizado Y el cliente Te le da Su formulario Para que Meta datos En tu Cómo Es lo que os digo Cualquier componente Vamos a crear Componentes Canvas Componentes PCP Joder No la podemos llamar El este Pobra Component Framework ¿Vale? Y vamos a poder Utilizar tanto En Model Como en Canvas Eso es lo que Yo creo que De aquí a octubre Ya vamos a Tener ¿Vale? Y luego Por seguir avanzando Diréis Vale ¿Pero cómo se maneja Todo esto? Bueno Tenemos un cliente Que nos permite Desplegar Este tipo de features Nos permite Hacer Nos sigue Unos pasos Y nos dice Donde tenemos Errores Y de momento No está Soportado para React Pero a futuro Van a permitir Hacer controles React ¿Vale? Entonces esto Tanto en Dynamics 6.5 Como en Power Apps Los colorines Van a cambiar Totalmente Gráficas O sea Esto Va a pegar Un tirón importante Y van a tener Soporte para las Canvas Apps Que ahora mismo No tienen Solo para las Modules Drive En las Canvas Apps Solo podemos Hacer Lo que habéis visto Y las Modules Drive Apps Con código Desarrollo Os quiero enseñar Luego algo muy rápido Me queda tiempo Algo muy rápido Que poca gente Conoce Y es que podemos Hacer aplicaciones Offline En Power Apps No es una novedad Ahora mismo Que haya salido Hace nada Pero yo cuando Pregunto a la gente Todavía no sabe Que realmente Podemos hacer Aplicaciones Offline Entonces Os lo voy a enseñar Al final Son las propiedades Connected ¿Vale? Tenemos también Connection.metric Que es para las Conexiones de uso Medido Tipos de 3G Y todo esto Pero El patrón Que utilizamos Es muy sencillo Es una técnica Es Clear Clear Para crear Colecciones Save Y Data Load Para guardar Los datos En la caché Del dispositivo Aquí estamos Superitados En la caché Del dispositivo Entre 30 A 70 Mb Más o menos Es lo que dice Microsoft ¿Vale? Y luego Patch Para cargar Los datos En nuestro Comunidad Service O el origen De datos Que tengamos ¿Vale? Os voy a enseñar algo Ya lo tengo hecho Y es muy sencillo Para que veáis Como funciona Primero os lo enseño Así Vale Esto Tengo una lista De SharePoint Por detrás ¿Vale? Ahora mismo No recuerdo Donde está Esta lista de SharePoint Aquí ¿Vale? Tengo una lista De SharePoint Que tiene personas Y apellidos O sea Bueno Tiene datos Aquí Que no he borrado ¿Vale? Muy sencilla Entonces yo Tengo una aplicación Que voy dando De alta A personas ¿Vale? ¿Veis? Que estoy conectado Estoy conectado a internet Simulo que estoy conectado a internet ¿Vale? No me voy a poner A quitar la conexión ahora Porque entonces Ya la liamos Pero Simulo no Antonio López Y Arancha Bornero ¿Veis que? Se me va Aquí abajo Tengo lista de SharePoint Y colección temporal La colección temporal Es la caché De mi dispositivo En este caso Es la caché De ejecución Del estudio de Pograps Si lo quiero en el móvil Se me está subiendo A la lista de SharePoint ¿Vale? Para que lo creáis Está aquí Ahora voy a simular Que me quedo sin internet Y que estoy con la aplicación Desconectada En el momento que yo Haga esta misma operación ¿Vale? Pues Hermano Por eso Soy muy malo para los nombres No es así No Perdona Y estás pronto ¿Veis que se están cargando De la colección En la colección temporal ¿Vale? Es decir No se están cargando En la lista de SharePoint De hecho Si tuviera una pantalla grande aquí No están en la lista de SharePoint ¿Vale? Pero en el momento Que yo me conecto Automáticamente Los datos se van subiendo En la lista de SharePoint ¿Veis? Ya están aquí abajo Miguel, Borca, Ángel Se han subido A la lista de SharePoint ¿Cómo funciona esto? Solamente funciona para Nuevos No para ediciones También para edición Sí Al final En la colección temporal Puedo subir lo que quieras Cuando dices Load data O sea Save data Y load data Estás guardando Save data Te guardan el caché Y cuando abres otra vez La aplicación Le dices Load data Y te cargas la Cacha temporal ¿Vale? Esto lo que hace es Lo que os he dicho Simula Simula A ver ¿Dónde está? El control y yo Con check ¿Vale? Simula Si la conexión vuelve Lo que hace es que los publica Y hago un patch Para subir Directamente Las personas A mi colección De personas Que está en SharePoint ¿Vale? Si no tengo una conexión temporal Esto lo que se suele hacer Es poner un timer Es decir En las aplicaciones Yo lo que he hecho ahora Este controlillo Que no estoy viendo Está muy pequeño Este controlillo Este controlillo Simula Que estoy conectado O no estoy conectado ¿Vale? Pero si Si yo lo que quiero es Subirlo a la lista De SharePoint Primero Cuando entro en la aplicación Es que lo hice hace tiempo Y no sé dónde lo he guardado Aquí está Lo atata ¿Vale? Es decir Tengo una colección temporal Cuando estoy guardando Los datos aquí Los estoy guardando En la colección temporal Y cuando Abro la aplicación En el Onvisible Cargo los datos ¿Vale? Esto lo que me permite Es que cuando detecta La conexión Con la propiedad Punto Connected Que ahora mismo No sé dónde la tengo Automáticamente Va subiendo los datos A SharePoint ¿Vale? Esto es lo que os digo Cuando el Toggle El valor Está conectado Entonces simula Que está conectado Y sube las personas A SharePoint Si no está conectado Crea una colección temporal Sube las personas A la colección temporal Y luego guarda La colección temporal Luego lo que me hace Es cargar la colección temporal Y vuelve a hacer lo mismo Es decir En el momento En el que Se vuelve a estar conectado Lo sube a SharePoint ¿Vale? Estaba pensando Donde tengo la propiedad Connection Esto no la tengo Porque Para tener la propiedad Connection Lo que hace es En el OnStar De la aplicación Verifica Lo que he puesto antes De Connection.connected ¿Vale? O Metret En el momento Que ve que está conectado Por eso ponemos Un timer Oculto Cada 30 segundos Estamos ejecutando Y viendo Si está conectado Y automáticamente Nuestros datos De la aplicación Que tenemos En la versión temporal Lo vamos subiendo A la origen de datos ¿Vale? Esa es la técnica Que se suele usar No lo he hecho así Porque tendría que Es conectar la wifi Aquí siempre estamos Tendiendo problemas Con la wifi Entonces quería simularlo Entonces he hecho Este botoncito Para poder Simularlo ¿Vale? Y luego por último Os quiero contar algo También muy interesante Que son No sé si lo conocéis Podemos hacer visualizaciones Personalizadas con SVG Al final SVG es Un formato universal De Pasado en XML De representación de imagen Vectorial Y los DataURIS Ya conoceréis Son estándares Para poder No sé Un formato URL Para ponerle Directamente una ruta Y que pinte una imagen ¿Vale? Entonces con estas dos cosas Podemos hacer Cosas muy chulas Dentro de Power Apps Lo mismo Os lo voy a enseñar Directamente Para que lo veáis Porque nos vamos a quedar Sin tiempo Mira Primero os lo enseño Para que veáis Lo que se puede hacer No hay ningún componente En Power Apps Ahora mismo Que te permita hacer esto Y lo que os he enseñado No es No es algo que Que se haga De forma nativa Es una técnica Que se utiliza Para hacer Representar Animaciones Y cosas un poco Más avanzadas Fijaros Lo que he hecho yo aquí Yo puedo seleccionar Cualquier comunidad Que automáticamente Me lo va pintando En el mapa Este mapa Es una imagen vectorial Un XML No es más que eso Entonces yo Según Y esto es una galería Según voy seleccionando Mis datos de la galería Me va pintando La imagen en el mapa ¿Vale? ¿Cómo está hecho esto? Pues mirad Por un lado Tenemos La propiedad Imagen ¿Vale? Tenemos una galería Donde tenemos Nuestros datos ¿Vale? Una tabla Para crear Los elementos De la galería Y tengo simplemente El estado El color Y el nombre Estas son propiedades Que tiene el XML De la imagen ¿Vale? Nada más Y luego tenemos Un componente Como os he visto antes Que es un mapa ¿Vale? Si yo entro al componente Ya, ya lo sé Ya Joder Me había gustado Contar esto Con más cámara Entonces Tengo un componente Que si fijáis Es tonto Es decir El componente Lo único que tiene Es una propiedad De imagen No tiene más ¿Vale? Pues en esta propiedad De imagen Yo le he metido Todo el churro Este churro Al final Tiene una parte De DataUri Que es esta parte De aquí Y una parte De SVG Pero tiene que ser Un SVG codificado Si no No lo interpreta Para eso Lo que he hecho Ha sido Irme a una aplicación Que te puedes descargar Mapas vectoriales Me he descargado El España Y luego he codificado El SVG Que me exporta Y me lo he sacado Codificado Esto Le he metido Una DataUri Y al meterlo En la propiedad Imagen Diréis Joder Una propiedad Imagen Es para juntar Una imagen Ya Pero es que Te permite Meter DataUri Entonces Es que Fijaros Lo que podemos hacer Podemos hacer Una animación Podemos hacer Un mapa de España Que en ese momento Lo metes Y es tonto No hace nada Pero tienes propiedades Diréis Joder Pero es que Aquí me voy Es loco Ya bueno Si esto lo abres Con un Visual Studio Code Y lo das formato Veréis el XML Y veréis que Cuando veis el código Que he puesto Y va antes España Aragón Título Y luego el fill Le he creado yo La propiedad fill Le he metido Esta 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 función Entonces En la galería Le he enganchado Que cuando detecte El ID Del XML De la comunidad autónoma Le meta esta función De tal forma Que me mete el color Que yo le pongo Que es grey ¿Vale? Así esto lo hago Con cada uno De los nodos De la De la imagen De SVG Y con esto Que puede parecer Un poco complejo Pero que al principio Guay, 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 guay Al principio Guay, guay, guay Al principio Al principio Puede parecer complicado Pues tenemos Una aplicación Bastante chula Que podemos Jugar con ella ¿Vale? Y bueno Os invito a que Practiquéis La parte de Deline La parte de SVG Y sobre todo Componentes ¿Vale? Porque esto cambia De la forma De la forma De hacer aplicaciones Y las Espero que os haya gustado Y las Nos invito Gracias 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 Gracias. Gracias.